No la sueltes, primo, no la sueltes Se llama y dice Mi castigo Y nuevamente un saludo A Luis Monido Fantasy, sí señor De su banco guerrero No sé qué caro estoy pagando Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay de mí Qué caro estoy pagando por ser Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Por sufriendo mi desilusión Pues me metiste El último fue tu amor De ti no fingiste Y así lo hiciste Y así lo hiciste Y así lo hiciste Ahora dime tú qué hiciste, qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por querer, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me metiste Mi castigo fue tu amor, que me fingiste Ahí quedó ese tema, mi castigo, un éxito de los Benitos de la Sierra Paré, compadre, compartiéndolo